Estamos dejando que fluya jugando al límite Llevando a cabo proyectos porque este es mi deber Nada es complicado porque está en mi ser La vida invita a nuevas rondas pero no a perder Y es tu epitafio, mi rima es un estigma de fe Lanzamos versos que te tocan, acarician tu piel Hermano, dejamos alto el listón, representamos el hop Tenemos todo bajo control, ya vamos Todas las ondas sonoras al planeta vía satélite Puse mi rap en lo alto rozando el límite Ejercité mi remate al igual que Klinsmann Uniendo mente y corazón cual Hare Krishna Este es mi cisma, mi viaje interestelar, me van a idealizar Vivo en la leyenda como Kratos Sonado en Disman que saltaban como platos Alumnos del Hip Hop y de estos recursos innatos No soy un novato, escribo con silenciador Tengo media vida en datos, reflejada en el secuenciador El dios del literato os veo por el retrovisor Mis ocho discos recordan tu expositor Activo el temporizador, los fracasos se pagan Conozco los rincones del cosmos como Carl Sagan Mi trayectoria elíptica como un cometa Bebí del cáliz sagrado de mil poetas Mi rima no es difamatoria Pues no necesite tirar por tierra a nadie si abrazas la gloria Mis brazos viajan a través de tu memoria Rape hurlón por las leyes gravitatorias Yo soy una Z sincronizando su espíritu El sis no vuelan ni con doping por mi latitud Ante tal magnitud rimas con sobrepeso 5-4-2 en su horizonte de sucesos Estamos dejando que fluya jugando al límite Llevando a cabo proyectos porque este es mi deber Nada es complicado porque está en mi ser La vida invita nuevas rondas pero no a perder Y es tu epitafio, mi rima es un estigma de fe Lanzamos versos que te tocan, acarician tu piel Hermano, dejamos alto el listón Representamos Grifko Tenemos todo bajo control Ya y vamos Mi vida fue una reacción en cadena Empezar y no parar Con treinta y pico el tiempo vuele Lo quise contar Es como el cielo para el golpe No existe la suerte Pasos de gigantes remontando Lo mío era el rap Instinto, inspiración, coherencia Espíritu, inquietud Daba igual la audiencia Lavando la conciencia cada vez que lo hago Así tocando cada palo Pero sin perder la esencia y volar Están de atar en ese altar Ponte a saltar No te quedes quieto, nunca te pueden disparar El destino no lo eliminó Nadie en low grave Se hacen de colchón y no hay tachón Que no pueda borrar Tengo recursos innatos La flor de un día no es Me corre por las venas Cabalga que ni en Park West Hablando el mismo idioma La herida cura sola Solo si de fondo hay música Despertaría de un cómar Lanzo Tomahawks Transpiro como el Gore-Tex Tenso como a fin de mes Lo ves, me quemo como el sol Ir en torno a mí De todo menos dudas Y menos a estas alturas Y le pongo pasión Llevo al extremo todo Líneas que dibujo rectas Instrumentales que me impactan Me conectan Las exprimo hasta sacar su néctar Hasta que muera Y así lo haré Hasta que te quede girar la rueda Estamos dejando que fluya Jugando al límite Llevando a cabo proyectos Porque este es mi deber Nada es complicado Porque está en mi ser La vida invita nuevas rondas Pero no a perder Y es tu epitafio Mi rima es un estigma de fe Lanzamos versos Que te tocan Acarician tu piel Hermano Dejamos alto el listón Representamos Gritco Tenemos todo bajo control Y vamos Espieles Trondos Versotenismo Exopoetis Más Más Gracias por ver el video.